En el puerto de Jiménez, ¿yo? Sí, ahí está el puerto de Jiménez. ¿Ah, sí? Pues yo estaba caminando por aquí, pues no conocía la casa. Dicen que vista tan linda tiene eso, ¿no? Ah, sí. Entonces por eso estás tan nervioso, ¿va? Sí, sí, sí. ¿Quién yo nervioso? ¿Yo? ¿Pero por qué? Tú sabes que yo no me pongo nervioso por nada. Jamás me puse nervioso. ¿Por qué me voy a poner nervioso yo ahora? Dime. Ya dije, no te hagas. Sí, hija. ¿Cómo se nota que no sabes nada? ¿Qué? ¿Cómo crees que te puedo decir nada? Yo quiero mucho ir a conmigo. Espera, mirate, que ya me puse a los pasos, Johnny. No, 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 no. O sea, sí, ya cacté, hijo. Ya cacté, te ibas a revolcar con la Jimena, ¿va? ¿Revolcar? Qué vulgar eres. Pues es tu costumbre, hija. No te entiendo, Johnny, de veras que no te entiendo. Johnny me quiere a mí, Nayeli. Resígnate. Mira, Jimena, en esta cuestión de la cama, pues la neta es que no puedo competir. Yo soy chapada a la antigua y sí quiero llegar virgen al matrimonio. ¡Vete aprovecho, Johnny! Vete a la cama, déjala, Johnny. Yo soy la que te ama. Nayeli solo quiere intentarlo contigo, no te amas. Vale, Jimena, es que ya estás enferma. Tiene que invitarlo a la cama nada más para conquistarlo. En esta guerra todo se vale. Tienes razón, tienes razón. Hasta aprovecharse de la calentura de los hombres que todos son iguales. No, si no es calentura. Es la obvia diferencia entre tú y yo. ¿Tú te has visto una despejón? Nunca me hubieras dicho eso, Jimena. ¿Y qué ves? Me declaraste la guerra y la guerra la vas a tener, hija. Así que ahorita mismo te decides entre la Jimena y yo. Órale. No te entiendo, Nayeli. Es algo personal, ¿no? Ni siquiera lo amas lo suficiente. Por lo menos no como yo. A ver, ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás acomplejada? Porque sabes que eres mejor que tú. Ay, Jimena, por favor, no eres mejor que yo. Al contrario. Yo soy pobre pero bien feliz. Y no ando de loca y en la jarra todo el tiempo como tú. No eres feliz. ¿Quién está ahí viviendo en Charco? Siendo la chacha de una de las familias más ricas de este país. Por lo menos Jimena anda contigo para darme celos. Conmigo no juega y ya.